Hoy por fin termino de analizar la saga de Terminator con… Terminator Genisys, o Genesize, o como se diga. Yo creo que los guionistas se equivocaron al escribir el subtítulo, pero tiraron pa'lante. Y lo mismo hicieron con el guión entero de la peli. INTRO Empezamos escuchando cómo Kyle Reese narra los acontecimientos pasados. Lo de que Skynet destruyó el mundo y todo eso. Sólo que dice que el apocalipsis tuvo lugar en 1997. Es decir, que volvemos al apocalipsis de las dos primeras películas. Vemos que una bomba nuclear explota en San Francisco y hace añicos la ciudad. Más tarde nos enteramos de que la central de Skynet está precisamente allí. Entonces, ¿no se ha autodestruido? El Kyle Reese de niño pasea por las ruinas de la ciudad. ¿Significa eso que Kyle Reese era de San Francisco y no de Los Ángeles? No recuerdo si se hacía alguna mención de su origen en alguna película anterior, pero va, da igual. El caso es que un Terminator está a punto de matarle, y aparece de la nada John Connor y le salva con un Deus Ex Machina. ¿Qué cojones hacía el tío colgado en las alcantarillas? No se sabe. Lo bueno es que por fin vemos el futuro con armas láser, lo que tiene coherencia con los flashbacks de las dos primeras. Pero, ¿cómo los humanos, con lo jodidos que están, han logrado desarrollar en unos pocos años estas armas que lanzan rayos púrpuras? ¿Y por qué las máquinas crean infraestructuras para confinar a los humanos capturados en campos de exterminio en vez de cargárselos directamente? Después pasamos a 2029, y Reese ya es mayorcete. Junto con John han pasado por un montón de escaramuzas y ahora es el momento de darle el jaque mate definitivo a Skynet. Atacan una instalación de las máquinas en cuyo sótano se oculta el Plan B de Skynet, una máquina del tiempo, y que va a ser usada por un Terminator. Pero mirad cuántos hay allí. ¿Por qué no envían a todos a la vez, joder? De pronto todas las máquinas se desconectan al unísono, y Connor es informado de que el equipo de Colorado ha destrozado el núcleo central de Skynet. ¿Por qué? ¿Por qué todos estos Terminators no son autónomos y necesitan ese enlace con el núcleo, pero el T-800 que envían al pasado donde no existe Skynet puede seguir moviéndose? En fin, que lo envían a 1984. Y aquí revivimos el inicio de la primera película, y es que está genialmente recreada, pero va a haber cambios en la línea temporal. John manda a Kyle Reese al pasado, pero es justo en ese momento cuando un soldado random le agarra por detrás con una mano incandescente. Algo muy raro. Y más raro aún son los flashes que tiene Kyle mientras viaja a los 80. Se ve de pequeño y le regalan algo llamado Genesis, con una cuenta atrás, y él se dice a un espejo… Recuerda, Genesis es Skynet. En cuanto Genesis esté online, empieza el día del juicio final. Ve a San Francisco a 2017. Mata a Skynet antes de que nazca. Y cuando llega todo parece igual que en la primera película, pero no. El policía al que le preguntaba el año resulta ser un Terminator de metal líquido. Mientras tanto, el T-800 malo es atacado por otro 8H, pero con un simple disparo de francotirador logran acabar con él. Joder, qué fácil. Luego descubrimos que su ayudante es nada más y nada menos que Sarah Connor, y aparece justo cuando el Temil Chinorri está a punto de dar matarle a Kyle en la tienda de ropa. Durante el viaje en furgoneta, la chica le informa de que está al tanto de toda la movida de los Terminators, y que toda la línea temporal original… Que fuera la puta. Vamos, que todas las pelis de la saga, de la 1 a la 4, a tomar por culo. Y también le enseña a Kyle su Terminator personal, uno que ha cuidado de ella desde que era una cría. Al parecer, este Terminator le salvó de un Temil cuando ella tenía 9 años, en 1973, de ahí que todo haya cambiado. Eso sí, ¿quién envió a ese Temil y después al Choache? En ambos casos, ni puta idea. Según dice, los archivos fueron borrados de su memoria. ¿Y qué pasa con ese Temil? ¿Lo mataron o es el mismo que les persigue ahora? Como la película no explica una mierda, tuvo que salir el director a contar que sí, que es el mismo. Entonces, ¿llevan una década entera huyendo de él y justo deciden matarle ahora que ha llegado Kyle? ¿Por qué cojones no le han llevado a la trampa de ácido muchos años antes? Podría haber matado a Kyle. ¿Cuándo y quién le ha enviado y por qué sabía dónde iba a aparecer Kyle? Es más, ¿cómo todo Dios sabe dónde va a aparecer cada uno? ¿Quién ha registrado todo eso? Y si conocen a los padres de Sarah, ¿por qué no enviaron a un Terminator a cargárselos a ellos antes de que la muchacha naciera? Y es que aquí viene lo más grave. Tú eres Connor y estás en el 2029. En el futuro alguien ha enviado un Terminator a 1963 y ha alterado toda la puta línea temporal. Pero en ese 2029 no ha cambiado nada. Sigue siendo el 2029 en el que el apocalipsis comenzó en 1997. Si esto es así, ¿a quién cojones le importa que muera o no Sarah Connor? Si no va a alterar el presente para el Connor de ese 2029, si no va a desaparecer de pronto de la existencia, las máquinas podrán alterar los universos alternativos que quieran, pero no va a afectar a esa realidad. Otra cosa que no me convence nada de la película es el casting. Es inevitable comparar a Jay Kearney con Michael Biehn. Biehn sí tenía cara de puto loco, de haber vivido en un futuro apocalíptico lleno de robots asesinos. Y lo mismo pasa con Linda Hamilton y Emilia Clarke. Hamilton sí daba el pego como tipa dura, y en la mirada podías ver que estaba jodidamente traumatizada por dentro, pero Emilia Clarke, a pesar de ser madre de dragones, parece demasiado dulce. No parece que su vida haya sido una tortura. Tiene pinta de que a lo máximo que ha sobrevivido ha sido al BBK Life. EXTERMINAR, EXTERMINAR El caso es que Sarah y el Choache han preparado una fiesta sorpresa para el Terminator de metal líquido, que resulta que el cabrón puede resucitar al otro con un poquito de su metal. No sé cómo, pero bueno. El caso es que le conducen por unos pasadizos hasta un sitio donde hay una trampa de ácido, y así es como logran destruirlo. Fácil y para toda la familia. Luego, y aquí viene lo loco, Sarah le cuenta a Kyle que ya tienen preparada una máquina del tiempo nuevecita. ¿Cómo cojones han logrado fabricar una con cosas de los años 80? Bueno, vale, usan también un chip del T-800 muerto, pero… ¿ya está? ¿Eso es todo? ¿Esa era la única pieza clave que necesita una máquina del tiempo? ¿Lo conectan y a viajar? ¿Así de simple? No sé cómo en el futuro no han construido máquinas del tiempo en masa, la verdad. Sarah quiere ir a 1997 a evitar el apocalipsis. Sin embargo, Kyle no está de acuerdo. Él quiere ir a 2017 porque en sueños ha visto que todo está guay en esa época. ¿Por qué se fía más de una ensoñación que apenas comprende que de la tía que acaba de salvar la vida varias veces en una noche? El guión lo justifica de esta manera. ¿Cómo puede recordar dos líneas temporales? Puede si se vio expuesto a un punto de nexo en el flujo temporal, cuando estaba en un campo cuántico. Un punto de nexo es un suceso en el tiempo de tal importancia que da origen a un futuro ampliamente distinto. Si John Connor estuviera en peligro, podría generar la capacidad de recordar ambos pasados. Teóricamente. ¡Claro, claro! Y si Sarah y Kyle viajan al futuro sin haber tenido un hijo en 1985, ¿eso no haría que John Connor dejara de existir? Porque, como vemos, al final de la peli parece como que se quedan a vivir en 2017. ¿Os apareasteis? Oh, ¿podrías no volver a decirme la palabra aparear? Jamás. Pero aparte de estas cuestiones, esta gente es gilipollas, porque en vez de viajar a 2016, un año antes del apocalipsis, para evitarlo con tiempo y tal, deciden ir día y medio antes, en plan sobrao, con el tiempo justito, que así es más emocionante. Tras el viaje temporal, los dos aparecen en mitad de una autopista, les atropella un coche y después les pilla la policía. A Chuache no le da tiempo a llegar. No me jodas, tenía más de 30 años para prepararse justo para ese momento y no podía haber estado un par de horas antes, manda cojones. Y otra cosa, ¿por qué Chuache no les hizo aparecer en otras coordenadas con menos afluencia de coches? ¿Por qué no les hizo aparecer a las afueras o algo así? Ahora conocemos a un policía llamado Brian, que es el agente que vio el T-1000 al inicio de la película, pero más viejo. Al parecer ahora todos le toman por un colgado. ¡Necesito fotos! ¡Fotos de Spiderman! Mientras curan a los dos protas, un médico les habla de Genesis, una especie de sistema operativo desarrollado por Cyberdyne, que integra todos los servicios digitales e incluso cosas del ejército. ¿Qué cojones? Mi teléfono enlazará con la Deep Web, 4chan y Venezuela. Es como una Xbox One, pero para lanzar bombas a tu vecino. Obviamente este sistema operativo es Skynet camuflao. Yo no entiendo cómo la gente vive con tanta pasión la cuenta atrás para la instalación de esa mierda. Que además, ¿por qué la propia Skynet crea una cuenta atrás que sea de dominio público? ¿Qué utilidad tiene? El otro día subí un vídeo al canal bastante diferente a lo habitual. En él explicaba a través de un vídeo de mierda lo básico para estructurar el guión de cualquier película. Esto es lo que decía del Myth Point. Záscata, Myth Point. El punto medio es un sopapo al espectador. Suele contener un giro que lo cambia todo. Es un revés y hace al personaje protagonista cambiar el rumbo de su historia. Pues bien, aquí llega el punto medio de Terminator Genisys. La bofetada literal al espectador. Resulta que de pronto aparece John Connor y rescata a los protagonistas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? El caso es que todo parece súper bonito y todos están contentos. Kyle hasta se entera de que Connor es su hijo. Pues como tú, papá. Pero desde el futuro, no desde el pasado. ¿Papá? Pa-pa-papagallo. Pero entonces llega el chuache, que siempre llega tarde a todas partes, y empieza a disparar al pobre John Connor. Claro, piensan que el chuache es malo, pero es que resulta que John Connor era un fucking Terminator medio humano y con nanotecnología magnética, pero que más que exterminar se dedica a hablar por los codos. Habla muchísimo el hijo de puta. Debe estar programado para contarte planes malvados a todas horas y te mata dándote la chapa. Y es que encima el chuache, el programado para protegerles, se queda escuchando todo en vez de acribillar al cabrón. Les cuenta que tras enviar a Kyle en el tiempo, el soldado que le agredió era el mismísimo Skynet, y de alguna forma le convirtió en medio máquina. ¿Tiene algún sentido? No. Porque vamos a ver, si Skynet quiere acabar con todo, ¿por qué no mató a Connor o a Kyle antes del viaje en el tiempo? Que luego para pillarles es más complicado. Podrías decir, no puede porque está rodeado de soldados… pero cuando agarra a John sigue rodeado de soldados, los cuales luego aparecen todos muertos mágicamente. ¿Quién los ha matado? ¿Y para qué convertir a su mayor enemigo en un Terminator experimental en vez de matarle? El Connornator este parece que fue enviado por Skynet a algún momento del pasado para que creara, junto con Danny Dyson, el hijo de Miles Dyson, toda la movida del Genesis. Él dice que fue enviado a 2014, pero eso no tiene demasiado sentido. Para ese Skynet, el Apocalipsis tuvo lugar en 1997, por lo que el único 2014 que conoce contiene Luz, Fuego y Destrucción. Y viajando en el tiempo a ese 2014, ¿no acabaría en esa versión apocalíptica y no en esa sin Apocalipsis? Porque tampoco entiendo la razón de que ahora ya no haya Apocalipsis en 1997. ¿Y cómo es que el Chwache sabe que es un Terminator nada más verle? ¿Y por qué con Ornator les ofrece ser una familia en el nuevo mundo de Skynet y que si la rechazan les matará? ¿No se mataría él mismo? No puedes matarnos. Somos tus padres. Sin nosotros jamás nacerás. ¿Quién lo dice? ¿Sabéis lo que creo? Que somos náufragos los tres, exiliados del tiempo. Veréis, yo puedo mataros, porque realmente no hay destino. Los protas luchan contra él y consiguen retenerle usando una máquina para resonancias magnéticas. Cada uno huye por su lado y al día siguiente vemos a ese con Ornator en Cyberdyne con Miles Dyson. Y nos enteramos de que están construyendo en secreto una puta máquina del tiempo. ¿Por qué tardan tanto en construirla mientras que el Chwache no ha tenido demasiadas complicaciones? ¿Para qué la quiere realmente? ¿Para crear más paradojas? ¿Es una máquina para crear secuelas infinitas? Y encima hacen de Skynet un holograma de un niño con voz de ultratumba. Da muchísimo mal rollo. Estoy ansioso por conocerlos mañana. Cambiaremos el futuro juntos. Si yo fuera el director hubiera elegido esta otra versión. Kail, Sara y el Chwache llegan a un refugio cerca de San Francisco y se habituallan a saco. En tres décadas el Chwache podría haber cargado la munición de las armas, digo yo, y así no pierden el tiempo ahora. Y este diálogo me genera mucha confusión. Que mueres, eso es lo que pasó. Nos enamoramos, tú engendras a John, y luego en menos de 24 horas mueres protegiéndome. ¿Cómo sabe esa Sara que Kail moría en 1984 si nunca lo ha vivido? ¿Y cómo sabe que él es el padre de John? El único que podría contárselo sería John Connor a través del Terminator viejo. Pero si ahora resulta que John Connor es un Terminator, ¿cuándo y por qué enviaría a otro robotito a la infancia de su madre? Además, ¿no le habían borrado la memoria? Justo cuando acaban de prepararse, se les aparece con Ornator, el T3000, para darles más la chapa. Si el Notas ya sabía dónde estaban, ¿por qué esperar a que hayan cargado todas las armas y se hayan preparado del todo para hacer su aparición? Mientras huyen en un autobús, Conor Nator consigue darles caza, lanza a Choache fuera del vehículo y después logra hacer que todo empiece a dar vueltas de campana hasta que el bus queda colgado del Golden Gate. Tras todo esto, ¿cómo cojones Kail, que estaba de pie en el pasillo, puede seguir vivo? En fin, que tras esto va la policía y les detienen. Otra vez. Esta peli no deja de repetirse constantemente. Los testigos dicen que te peleabas con un hombre en el puente. ¿Qué cojones? O Brian y el resto de policías han llevado a la comisaría al Kail pequeño y a sus padres, para saber si reconocían al Kail Reese detenido allí. Se parece un poco… a ti, papá. ¿Están aquí, señor? Yo creo que no. Es entonces cuando Choache siente algo. Resulta que por alguna razón puede oler al T-3000, quien estaba camuflado como una de las inspectoras de policía. Y en ese momento se arma la de Dios. Con la ayuda del agente conspiranoico, nuestros queridos protagonistas escapan en helicóptero y tiene lugar una nueva persecución donde Conor Nator intenta cazarles en un helicóptero. Al principio de la película Sarah le explica a Kail que este Choache no mata gente, pero si dispara un camión de combustible digo yo que el conductor la habrá palmado. SE ESTRELLAN EN CYBERDYNE Se estrellan en Cyberdyne, y todo acaba en llamas y los guardias se acojonan. Uno va a llamar a la poli, pero Conor le mata y dice que es una falsa alarma. No jodas que acabas de estrellar un helicóptero y lo ha visto mazo de gente. Mientras Choache pelea con el T-3000, Kail y Sarah aprovechan para plantar todo el sitio de bombas. Tienen que darse prisa, porque como los muy idiotas han viajado en el tiempo a pocas horas antes del apocalipsis, Skynet está a punto de hacerse con el control de todo el puto mundo. Todos moldeis aquí abajo. Lo gracioso es que Choache les cuenta que durante las 3 décadas que les estuvo esperando por lo del viaje temporal, trabajó una temporada en la construcción de ese edificio, aunque después le despidieron. Es decir, que se pasó años ayudando a la puta construcción de Skynet, su mayor enemigo, y en ese tiempo… ¿no pudo sabotear de alguna forma la estructura o la electricidad o alguna mierda así? ¿Y tampoco nunca se encontró con Conor? Al final consiguen retener al T-3000 en la máquina del tiempo y la activan. Choache sale disparado y acaba en un pozo de metal líquido raro, mientras que ConorNator acaba siendo despedazado porque claro, no se puede enviar un Terminator al pasado sin la protección del tejido vivo y esa mierda, y revienta. Todo explota y Kyle y Sara se refugian en una sala de seguridad en el sótano. ¿Cómo Skynet, que controla toda la instalación, les deja bajar allí en el ascensor y luego abrir esa puerta? Misterio. Y en ese momento algo de metal líquido abre la puerta y… nah, es sólo el Choache. Y Sara va a abrazarle. ¿En serio? ¿Y si es un Terminator random de metal líquido? No sería raro. Pero nada, el Choache dice que se ha actualizado. ¿Cómo cojones se ha actualizado? Vale, ha caído en uno de esos pozos de chorro y plasma, pero… acaba de saltar por los aires todo el puto edificio. ¿No le han afectado nada las explosiones, la llamarada infernal, los escombros, ni ninguna de esas cosas? La película acaba con Kyle Mayor diciéndole al Kyle pequeño las frases que recordaba de su flashback. ¿En serio es necesario ahora que ya no existe Skynet? Queda un poco raro. Si yo fuera su padre y viera la escena pensaría que esta gente intenta reclutar al niño para el Isis o algo así. En fin, que ahora sí, ya pueden vivir todos en paz, porque el apocalipsis no tendrá lugar nunca jamás. O sí, resulta que hay una escena post-créditos que muestra, en las ruinas de Cyberdyne, una especie de esfera roja junto a la cual aparece Skynet. Al parecer la idea era hacer una nueva trilogía, pero con el poco éxito que tuvo esta, todos los planes se trastocaron ligeramente. Y ya está. A ver qué tal le va a Cameron con la nueva entrega, que va a ser una continuación directa de la segunda y que contará con todos los actores originales. En unos 3 meses saldremos de dudas. Ahora lo que te recomiendo es suscribirte aquí y darle a la campanita para saber cuando subo nuevos vídeos, porque a la vuelta de vacaciones hablaré de los Vengadores Endgame y de las nuevas películas de Star Wars. Y seguro que de alguna más. Y te recuerdo que mi libro Agujeros de Guión ya está disponible en todas las librerías de Argentina, Rusia, Turkmenistán, la Deep Web, el Imperio Romano, los abismos marinos, el estado de Pensilvania, el Polo Norte y Venezuela. Nos vemos en el próximo vídeo.